Trabajadores de la Clínica Universitaria de Chilpancingo bloquearon la avenida Presidente Juárez a la altura de la Escuela de Enfermería ante la falta de diálogo y respuesta a sus demandas por parte del rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña Almazán, quien sigue respaldando a la titular del área, Isis Cristal Astudillo Salas. El médico Ismael Mesino Valle explicó que existe una desinformación hacia las autoridades universitarias, que son los que no entienden la problemática que viven de parte de la funcionaria a quien se le ha denunciado durante ocho años de malos manejos. Nos hace que estemos luchando por este cambio de persona, que es la responsable del área, porque no ha habido por parte de esta dama una actitud de trabajo, en equipo de trabajo. Nos ha aislado, nos ha bloqueado, ha declarado puras mentiras que en su momento también vamos a ir aclarando. Esta movilización de trabajadores universitarios cumple ya 16 días sin que se le dé solución al conflicto laboral. RTG Noticias, Felipe Zurita.